Valencia Team DJs, una manera diferente de sentir la música Sí, muy buenas noches Bienvenidos a otro sábado más a Valencia Team DJs Mi nombre es Nacho Martínez DJ y vamos a estar una hora con el mejor Remember Aquí, en tu casa, en White Phone FM Mi nombre es Nacho Martínez DJs, una manera diferente de sentir la música Mi nombre es Nacho Martínez Jujitsu, una manera diferente de salir la música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, hasta aquí mi sesión de hoy. Recuerda, mi nombre es Nacho Martínez, DJ. Estás escuchando Valencia Steam DJs, como todos los sábados, aquí en Wiphone, de 9 a 10. 9 a 10. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.